hola qué gusto saludarlos ya estamos cerca de la navidad y ya los eventos están comenzando a cerrarse para dar paso a la celebración de estas fiestas pero también conectarnos en enero de nuevo con todo lo que son las actividades de defensa de los derechos de nuestra comunidad y yo me encuentro aquí con jessica aguilar quien es una de las grandes defensoras de los derechos de los padres y de los niños especialmente los niños con condiciones extraordinarias y ella desde su organización el grupo poder y esperanza cierto desde esa organización ella hace magia hoy nos va a contar qué ocurrió en la conferencia hay tú hay o y dos y cuyo tema giro en torno a entregar la integración optimizando las conexiones esto fue una conferencia que se dio los días 6 7 y 8 el 6 fue un prevento el 7 y 8 fue la conferencia como tal y ella estuvo ahí pero nos contacta porque los tiene está muy feliz porque hay muchas cosas buenas que ocurrieron en esa conferencia y que miraron pusieron especial luz sobre la defensa de las familias hispanas jessica siempre es un placer tenerte aquí en la conexión gracias por entre por todo el trabajo que hace pero por entregarnos hoy esta información tan importante qué fue lo que pasó en esa conferencia gracias colín y de verdad que sí me siento emocionada me siento feliz normalmente las conferencias en nor carolina son completamente en inglés y uno de padre abogador de sus hijos a veces no va porque pues su idioma no es el inglés y le cuesta mucho entender o a veces va muy rápido y todo esto pero este año hay tú hay hizo una gran integración y puso interpretación en español y eso ocurre por primera vez es primera vez que estas conferencias tienen interpretación en español y eso me alegra mucho porque es los padres pueden ir ahora estas conferencias estas conferencias tratan acerca de todo lo que es el sistema para de mental health behavior like todo lo que es de condiciones todo lo nuevo que viene todos los programas que existen como estos programas han avanzado dentro de las comunidades y es importante que nosotros cuando abogamos por nuestros hijos sepamos sobre estos programas porque probablemente existan en nuestra común en nuestro condado o en nuestro en nuestra comunidad cercana y podamos accesar a ellos pero no lo sabemos y qué temas se abordaron específicamente lo que recuerdes no mencionan los tres temas que se hayan abordado en la conferencia del año 2023 en esta conferencia hubieron muchos temas a que abordaron por ejemplo estuvo un tema que a mí me interesó mucho que es como un compañero donde una persona le ayuda a los padres hacen como un support group un grupo de apoyo así como nuestro grupo y en este atienden también en persona y les ayudan a los padres a saber qué son las cosas que están fuera que hay en la comunidad cómo les pueden ayudar qué qué servicios pueden obtener los niños cómo pueden accesar cómo pueden manejarse en el sistema educativo cómo pueden manejarse en el sistema médico que eso es sumamente importante para nosotros los padres que tenemos niños con condiciones pues obviamente nosotros no sabemos mucho del sistema y no sabemos mucho sobre todos los programas está este programa que reportaron los avances que ellos están teniendo ellos están ayudando creo que ahorita por el momento a 106 familias que sólo hablan inglés porque no tienen personas que apoyen en español y creo que eso es una oportunidad para nosotros los hispanos para que nosotros podamos ir abriéndonos campos y abriendo la posibilidad de participar y crear estos mismos programas para nosotros o sea ellos ya tienen estos programas involucrémonos como hispanos en estos programas exacto eso fue lo que se planteó la oportunidad que se abrió de que más hispanos puedan tener acceso a esos programas pero cuando hablamos de esos programas a qué tipo de programas son qué apoyo están dando las familias ahora anglosajonas pero que en un futuro seguramente serán hispanas se está haciendo un seguimiento es sumamente difícil manejarse en ambos sistemas tanto educativo como sistema médico para nosotros los padres es difícil no importa si hablas inglés o no es sumamente difícil porque es complicado tienes que saber cuáles son tus derechos qué es lo que lo que tienes que hacer para poder aplicar si tú a tu familia aplica qué condiciones aplican a esto y cómo cómo te puede ayudar porque a veces tú puedes aplicar tú calificas pero no tienes los servicios entonces cómo puedes apagar para tener tus servicios todas esas cosas es una persona como un compañero que te va ayudando porque este compañero ya pasó eso porque esta persona ya vivió eso nosotros lo estamos haciendo en nuestro grupo pero la posibilidad de hacerlo ya a nivel de todo el estado y hacerlo con el departamento de salud es una puerta muy importante que se abre por supuesto eso garantiza que hay más información información confiable porque vienen directamente de los departamentos de apoyo del servicio de servicios humanos y de salud y también esa cosa de ampliar la red esa red de padres que pueden apoyarse unos con otros y que bueno que más familias hispanas estén insertas allí esa iniciativa se planteó de parte de ustedes como hispanos o vino una iniciativa de alguien americano que vio la necesidad de la comunidad hispana cómo fue realmente ha sido una cuestión paralela porque nosotros en el grupo empezamos a trabajarlo de manera independiente pero nosotros participamos dentro de muchos advisory committees son muchos comités que aconsejan en diferentes áreas que tiene que ver con cada una de las condiciones son cuatro categorías y nosotros estamos envueltos en comités en las cuatro categorías nosotros siempre decimos las familias necesitan esto las familias requieren esto o nosotros apoyamos de esta manera y sería bueno si tuviéramos apoyo y al mismo tiempo ellos están tratando de involucrar más lo que es la el acompañamiento y lo que es la experiencia vivida creo que lo que más nos ayuda a nosotros de padres es tener otro padre que ya vivió situaciones similares y que se ha enfrentado a los mismos obstáculos o diferentes obstáculos que nosotros nos enfrentamos en este camino cuáles son y ya los principales desafíos de los padres latinos que tienen niños con condiciones especiales uno de los desafíos es que los servicios no están en español muchos de los padres no hablan inglés y es bien difícil para ellos entender a las personas que vienen y no hay una interpretación entonces ese es uno de los más grandes desafíos otro de los desafíos es no conocer el sistema el no saber a dónde tienes que ir qué programas hay quién te puede ayudar a veces la indiferencia de las personas porque muchas veces es como necesito ayuda pero las personas no te ayudan al contrario es como que te pusieran más obstáculos y te dicen no esto no se puede hacer no esto no se puede hacer y como tú no sabes cómo se maneja el sistema ni tus derechos entonces te paras te detienes así es y se detiene el progreso educativo académico de tus hijos si te hemos escuchado siempre como has visibilizado esta cruda realidad que es el hecho de que si en este sentido hay mucha segregación el sistema aún no ha caído en cuenta de que hay una prioridad que es las condiciones especiales de nuestros hijos y yo os doy fe de la lucha férrea que has dado tú para poder romper estas desigualdades y estas barreras hoy día cómo te sientes con el trabajo hecho miras hacia atrás y contemplas el camino que ya recorriste y cómo te sientes hoy de haber prestado tu mano amiga a muchísimos padres que pasa lo mismo que has pasado tú y me siento feliz me siento feliz porque yo recuerdo el día que yo recibí el diagnóstico de mis hijos me dieron un libro y me dijeron ok llama a estos lugares te pueden ayudar para que tú entiendas para que tú sepas y cada uno de esos lugares yo llamé y me dijeron yo no hablo español y me pulgaron el sentir eso fue tan doloroso porque me sentí la peor madre del mundo y siempre lo he dicho y cada vez que cuento mi historia lo digo porque yo nunca había escuchado sobre autismo yo nunca había escuchado sobre muchas cosas y lo único que deseaba era poder ayudar a mis hijos y sentir que nadie me quería ayudar sentir que nadie estaba ahí para mí fue la cosa más dolorosa y no quiero lo mismo para otros padres sé que es difícil sé que es demasiadas cosas a veces uno se se altera porque son tantas cosas que vienen de una sola vez y no sabe uno a dónde ir ni cómo hacer y por eso nuestro grupo trata día a día de tener siempre webinars o en persona para poder las familias tener la información que necesitan y ayudarles eso ha cambiado desde el diagnóstico de tus niños cuantos cuantos años tienen ellos hace cuánto los diagnosticaron de autismo a ellos los diagnosticaron cuando tenían dos años y tres años primero fue uno después al otro y eso fue alrededor de hace unos ocho años ¿crees tú que en esos ocho años la situación ha cambiado o todavía hay muchísimos desafíos que se deben vencer? sé que los has enumerado pero pienso preguntarte a ti que estás en ese ambiente viendo y palpando como otras familias pueden estar sufriendo lo mismo pero ha habido algún cambio ha habido algún interés especial o experiencias como las que se están registrando en la conferencia i2i se han venido repitiendo a lo largo de esos ocho años o todavía hay muchísimo por hacer hay mucho por hacer pero sí puedo decir el hecho de que en esta conferencia que jamás han tenido interpretación tengamos interpretación en español eso nos dice estamos logrando un cambio y la verdad que sí no puedo negar que muchas organizaciones y el departamento de salud y el departamento de salud especialmente lo que es Kelly Crosby ellos están trabajando están apoyando y están haciendo muchos cambios como dije nosotros participamos en varios comités y en estos comités hemos visto como ellos siempre dicen tenemos que integrar y ver como apoyamos a las familias que su segunda lengua es inglés porque cuando abogamos en estos comités no sólo abogamos por los los hispanos abogamos por toda aquella persona que su segundo idioma es inglés genial yo los felicito la verdad la conexión siempre estará apoyando al grupo poder y esperanza por todas las cosas que han hecho pero si tú tienes un hijo con condiciones especiales queremos Jessica y yo que sepas que no estás solo puedes contactarnos a nosotros en las redes sociales y nosotros con muchísimo cariño te vamos a unir a las organizaciones que trabajan por los derechos de tus hijos en condiciones especiales pero Jessica antes de cerrar este contacto que siempre ha sido siempre es muy interesante y muy cargado de muy buena información a veces ruda a veces esperanzadora pero siempre positiva y constructiva para nuestra comunidad no quisiera despedir este contacto sin que tú compartas con las personas que nos están escuchando cómo pueden establecer contacto con el grupo poder y esperanza y si tienen un amigo con hijos en condiciones especiales o ellos mismos tienen hijos con condiciones especiales cómo pueden hacer para entrar en contacto con ustedes nosotros tenemos estamos en casi todas las redes sociales tenemos instagram whatsapp facebook y pueden llamarnos o mandarnos un email pueden llamar al 704 726 3156 ese es mi número directo y este también pueden llamarnos mandarnos un correo a grupo poder y esperanza arroba gmail.com y nosotros los conectamos porque tenemos ya seis eh grupos en diferentes áreas en persona que se reúnen una vez al al mes y tenemos las reuniones virtuales que son el primero y el segundo viernes de mes dependiendo de la edad de cada niño perfecto bueno ahí están las coordenadas allí está jessica para ustedes gracias jessica qué buena noticia qué buen paso hacia adelante de nuestra comunidad latina en este tipo de conferencias y con esta excelente noticia vamos a irnos tranquilos y celebrar esta navidad eh con contentos de que el año dos mil veinticuatro promete en este sentido de integración e inclusión de las familias hispanas con niños especiales en sistemas de gran apoyo institucional en gran apoyo social y comunitario muchísimas gracias y mucha suerte muchas gracias y una cosa si hay becas para participar en esta conferencia no me digas cómo así cómo hacemos para aplicar esa y desde cuándo podemos aplicar para esas becas eh normalmente ellos mandan ah dos meses antes correos y nosotros siempre informamos a las familias ellos tienen becas para aquellos eh abogadores y para eh los padres abogadores y para los abogadores de ellos mismos personas que tienen eh alguna condición que quieren abogar por ellos mismos y ellos tienen becas para participar en estas conferencias ellos tienen dos conferencias una en junio y una en diciembre entonces la familia no sólo puede decir oh si tienen interpretación pero no puedo ir porque eh es muy caro y yo no puedo ir a estas cosas ellos tienen becas sí ellos tienen becas para que nosotros podamos ir pues muy bien estaremos muy pendientes en las redes sociales del grupo poder y esperanza para enterarnos de cuál es el link así que antes de julio estén pendientes más o menos en abril y eh y antes de diciembre más o menos en octubre estén pendientes que seguramente estará un link que este maravilloso grupo estará compartiendo con ustedes para que apliquen a esas becas si ustedes están calificando para este programa que buena noticia Jessica muchísimas gracias una vez más y la verdad feliz navidad y muy próspero año nuevo es igual que no que no que no que no que no